Interactuar un poquito ahí... ¿Ves? Pues venga, vamos a hacer la entrada Es caminando, ¿vale? No hay que correr... Vámonos Detrás de aquello es que Peña no tiene espacio Detrás de aquello está por ahí Ah, está por ahí Donde hay un hotel... Un pelín más de espacio Y pasado eso... Vale Tiene uno de las espaldas Tiene más bien hacia arriba El que mire, mirála Me gira un poquito Me gira un poquito ¿Vale? Vale, ahora explico ¿Pero van a andar o no? Pregunto, nada más Vale Vale, vale, pues venga, cuando queráis Venga, vamos Están muy lejos Bien, 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 por mí Vale, para mí están muy lejos Pero bueno Vale Espérate que baje la gente Bueno, tú colocarlos como quieras Yo voy tirando vídeos Vale A ver Yo los necesito más Creo que puedo No veo mucho, pero creo que puedo Ya estoy grabando, ¿vale? Vamos Ahí Muy bien Ahí